Quiero pedirle que a este inicio de las clases seamos muy cuidadosos con un sector sumamente explorador, transmisor de todas las inquietudes y sucesos y hechos de la sociedad, que han servido para divulgar en esta misma pandemia lo que es la propaganda y el control a través del Ministerio de Salud Pública, hasta de manera gratuita, como es el caso de la Asociación de Cables Adetel de la República Dominicana, donde se han ocupado muchos de ellos de nutrirse con la fibra óptica adecuada. Pero no es posible que en este momento que no hicieron las clases no se pueda organizar que Adetel, los cableros concesionados con el Indotel de manera correcta, no puedan tener un bono digital los profesores y los alumnos en la mano para que ellos escojan con un berifón qué cable de esos pueden usar para tomar sus clases. Y no les va a dar un propósito a una economía que necesita realmente darle participación a todos para que todos seamos iguales. Entonces yo hago un llamado en nombre de Adetel y no tengo ningún interés personal, ninguno. Se empieza ahora en el mes de octubre una semana de adiestramiento y yo hago un llamado para que sean integradas los cableros de Adetel de manera inmediata a esta participación, a esta modalidad de docencia digital. Presidente, quisiera que mis palabras no quedaran en el vacío.